Música 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 ¡Hola chicos! Estamos en una nueva partida de los Sims con The Symphony ¡Hola! Y ya se ve que están peleando tus sim y el mio. ¿Qué le hace falta tu sim? ¿Tu sim? ¿Quieres pintar? ¡Quieres pintar! ¡Oh! Uy madre mía que andar este... ¡Uhh! ¡No voy a jugar nada! Deja de ver a la pelirroja. Bueno vamos a ponerle cositas. Pero como no voy a verla Pero si es que va de rojo menstruación. ¿Cómo no voy a verla? A ver a mi sim va a querer luego comer Cenar Una ensalada Las cacaleras. Tienes que ir al baño Luego a tomar una ducha y luego a dormir Porque mañana entra a trabajar Sí, pero a mi hay que hacer una cosa importante ¡Cierto! Que nos habían dicho los suscriptores que no nos habíamos acordado ¡Planificar atuendo! ¡Chan chan chan chan! ¡Chan chan chan chan! Pero deja el ordenador ¡Tío! ¡Enfermo! ¡Darvader! ¡Uy! Está pintando un tren ¿Un tren? ¡Guay! Pues la cosa es que nos habían dicho los chicos y se nos había olvidado completamente que para hacerlo de estar enfadado hay unas cositas Ponle la ropa primero si quieres Hay una cosita que se nos había olvidado que es el gorrito que viene con la edición coleccionista que tiene distintos pues eso, distintos skins, digamos y cada skin es como una especie de emoción Está la vaquita coqueta el no sé qué y el segundo que es el león enfadado ¡Guau! ¡Míralo! Parece el Rayman, ¿eh? ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Rugido! ¡Rugido! Igual vamos a su casa y vuelve a estar en Gallumbos ¡Pues nada! ¡Oye! ¡Pero estoy atontado! ¡Porque perdiste una pelea! Y no puedo hacer nada y tengo una cosa, mira, ve morada Pero, echarse una siesta, bueno Pero, a ver, ponga una siesta y a ver si es rápido y, por cierto, ¿qué día es? ¡Ah, es domingo! ¡Es domingo! ¡Tú no trabajas mañana! Pero se va a hacer lunes luego ¡Pero tú no trabajas! ¡Ya está! ¡Estoy seguro! ¡Estoy seguro! ¡Hala! ¡Fuera siesta! ¡Hala! ¿Y qué quieres? ¿Elogiar a alguien? Nada, de elogios nada ¡Va! ¡Casa loseta! ¡Solo a mí! ¡Venga! ¡Dale un beso elegante! ¡Oh! ¡Quiu! ¿Pero me cancelarás todas mis canciones? No, simplemente te parará un momentito de pintar Y te dará un besito elegante ¡Qué bien pinta Missing! ¡Qué elegante voy yo, eh! ¡Uy! ¡Estás atontado, tú! ¿Estás atontado? ¿Por qué? ¡Y ahora seguro! El gorro te hace una mierda pincha en un palo, eh ¡Jajaja! Yo, vamos... Bueno, te vas a... No me fío mucho de este gorro de león, eh ¡Rau! ¡León enfadado! No le veo muy enfadado Yo creo que está más atontado que enfadado Sí, pero ese león ese no va muy bien, eh No, no Está muy atontado Claro, nos peleamos y seguro que... Tendrías que probar otro gorro No se han equivocado ¿Y es el primero? A lo mejor Hmm... Vamos a probar primero Vale ¿Desde cuándo el león está atontado? Bueno, desde siempre Igual es que está atontado ¡Ah! ¡Ahora! ¿Ves? ¿Ves cómo va a caer ahí un boss? ¡No, no, no! Ese no es el pelirrojo Este es guay, se parece El pelirrojo va con ropa ahora El pelirrojo es este ¿Da por él? Eh... Contar chiste autoburla ¿Pero por qué le da...? Robar carteras porque se te quitan el atontado ¡Jajaja! A ver... Si se vuelve a atontar es el este, eh Pues igual es que de día de noche está atontado Y de día tal y cual ¿Sabes? Yo lo muevo No lo sé ¡Garrus! Que encima tiene nombre de personaje molón De más F, no puede ser Ahora estoy seguro Ajá Y vas a... Luego robarle la cartera Mezquino 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 Más opciones Mezquino Mezquino Aguchear ¿Pero por qué no se enfada? Mezquino Eh... Lanzar bebida Más opciones Mezquino Pero si la bebida siempre falla Dale a tu madre ¿Ves? ¿Ves como siempre falla? Mezquino Ponía algo de forzar, no sé qué Ponía a ver ¿La otra vez? Ah no, tratar de tranquilizar No, no Tranquilizar esos parapussis, hombre Eh, ¿a qué está durmiendo? ¿Qué está durmiendo? Dale por saco al que está durmiendo Insultar casa ¿Dónde se ha ido? ¿A dormir? Vale, vamos a... A... A este mismo Despertar Eh, tú Levanta ¿Cómo se llama? Kabuni, levanta Kabuni Yarek No, se llama Kabuni Lo ha dicho mi personaje A ver, unas opciones Mezquino Insultar Grítale, grítale fuerte ahí Mezquino Grítale Pero tío, tendrías que estar enfadado ¿Pero por qué no se enfada? Estoy seguro Yo creo que el león es de seguro, eh Más bien Cambiar de atención No, entiendo No Yo creo que el león es de seguro, eh Eh, has salido un... No, ese lo he puesto yo Ah, vale, vale ¿A qué le has dado? A rechazar A... ¿Dónde se va mi personaje, eh? Relaciones Mezquino Pelear A ver si se enfada A ver si se enfada A evitar Despertar Pero ahora que están liando, eh Oh, que se pelean Oh, que se pelean Oh, que se pelean Venga, venga Toma, 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 toma Oh, oh, los otros se han enfadado Vienen todos a ver Buya, buya Uy, me va a ganarlo, ¿sabes, no? Que estoy tanto cachas Por ahora me ha ganado Aquí están todos el día haciendo ejercicio Wow Ahí llevas, ahí llevas Venga, venga, venga Parece que ganas Uy, ese ha salido por ahí Oh, ha salgado Sí, pero así no nos ha confadado Uh, que se pone mala hostia, eh Eh, de aclarar enemigo Me encanta Pero deja de sentirte Implorar, perdón ¿Qué dices, tío? Quiero que se enfade Eh, buchear Tío, enfadate ¿Por qué no te enfadas? Se lleva el gorro del enfadado Cambia de atuendo Ponle el tigre ese alocao Cambia de atuendo No Me da cosa entrar en esa habitación Lanificar atuendos Me da cosa entrar en esa habitación Mira, se está enfadado No sé, Dios mío ¿Por qué se enfadado? ¿Pero qué hace limpiando la mierda de los demás? No, llevabas un plato en el inventario Que estaba caducado Anda Ala Ahí no, eso no, fuera, fuera A ver, chico Ahí, 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 ahí Ponle, no sé, el del tigre alocao No sé, es que no, no, no Va seguro todo el rato No lo entiendo No, deja de estar A ver Este gorro no es No, pone león enfadado Pero el león no está enfadado Tigre Ponle ese Las rayas son de camuflaje perfecto La ropa de piel sintética Se lleva cantidad León enfadado Ese no tiene cara enfadada O sea tontado Aunque los árboles de espalachines Son perfectos para rascarse la espalda Sus gritos Pon el primero Pon el tigre loco Es que no creo que sea el tigre Tú pon el tigre loco Hazme caso Bueno, yo te hago caso Tú tampoco sabes si va a ser los otros Desde luego no va a ser el panda ese con cara de tocto ¿Sabes? En los sitios ese Se ha tontado A ver que te dicen ahora Tengo que enfadarme ¿Por qué no se enfada? Yo te voy a enfadar No, eso no me vale Mira, sigo seguro tío A ver Pero no habrá que usar algo No habrá que hacer algo con el gorro Yo que sé, darle un botón o Esta es una siesta, no No entiendo tío No Mira No hay No, no, no Ni activar aura ni No ¿Y puedes poner el gorro en algún lado? No, no No, no, ya has puesto Gritar Pues no, entiendo macho Tío Tienes cáncer que te enfaden ¿Y cómo hacés uno para que se enfade tío? No sé, tendrán que meterse contigo Pues que se meta alguien conmigo ¿Me meto yo con mi personaje? No, aunque si no se me va a llevar mal ¿No puedes manejar a un personaje de estos y decir que se meta conmigo? Tendríamos que salir, entrar en su partida Uh, que va, que va, que dices, estamos locos Pues nada, vuelva a casa, a ver que está haciendo tu sim Espérate, vamos a pelear Pero esas peleas no cuentan No lo sé No, no cuentan, pero bueno Claro que no A lo mejor pierde, se mete contigo Pero vete conmigo, respóndeme mariquita Madre mía, puedo con todo ya, eh Sí, esas, esas cachas, eh Hombre, que soy un maleante Soy un espazo ya Miren los otros mirando A ver Enfadadme, enfadadme Oh, has perdido Oh Estás atontado Pero, me pago en la leche Mándalo para casa No Castigao, está castigao Y vamos a pelear otra vez Y si me atonto otra vez A lo mejor te vas a enfadar ¿Tú crees? Ten, está enfadado, eh Sí, pero yo no Yo creo que lo conseguiríamos antes si te hago el placer No, tú no, tiene que ser con otro sim No tiene que ser que te enfades conmigo Que luego para recuperarlo, ¿qué? Más fácil Oh, casi volví a perder ¡Casi, casi! Espérate, espérate A ver Más opciones, mezquino Declarar al enemigo Venga, venga y Hacerse amigo Tío, enfadate ¿Por qué no te enfadas? Mi tío, está ahí inmunizado el enfado Es como... A ver, pero... Otra vez pelear, en serio Es que no sé qué hacer para que te enfades No voy a la cartera, a ver si cuál anda Y nos vamos para casa No, pues sí ¿Que no? ¿Que no? Ay, a mí está ganado Enfádame, enfádame, enfádame ¡Eres un gallumbo de corazones! Tienes razón ¿Pero qué? ¿Por qué no te gustan? Pues a ti te duelen, te duelen los zapatos Sobre todo cuando llevas chanclas No se enfadan Me has roto el corazón ¡Hazme enfadar! Por eso no me haces hacer el tonto Ay, ay Ay, pero... Esa maricona, mira cómo va Tienes un problema, ¿eh? No te estás haciendo enfadar No, no, me he enfado ni queriendo, chaval A ver, ¿terrá de tranquilizar? A ver, a ver si así lo consigo Pero es que ni alocado ni nada Los tigres se los corren o no van para nada A ver, ¿entendemos algo en el inventario que tenemos que usar? ¿Alguna movida rara? ¿No? Oye, ¿tengo un cuadro en el inventario? No, es un libro Tío, pero... ¿Habrá algún libro para enfadarse? No me suena Pues me cago a la leche No me nociva Y... a ver... ¡Mira, le ha molado! Y se ríe, y se ríe Nada, mándalo para casa, mándalo para casa ¿Para casa? Sí, para casa Vamos a ver que está haciendo tu sim Porque el mío es un poco retrasado Y ni poniéndole los gorros Yo te diría que la única forma de hacerte enfadar fácil Es peleándote con mi sim Pero entonces... Entonces que... Y luego hacemos las paces Haciendo ñiqui ñiqui Claro, así como se hacen las paces, ¿no? Yo eso te digo Si tú te quieres conseguir el siguiente rasgo de... Pero de todas maneras cuando estás peleado Y que cuando estoy enfadado y me peleo con alguien se le pasa el enfado O sea que tendrías que enfadarme 10 veces No lo sé Es muy crazy Ok, este sim quiere hacer enemigos y a convertirse en un delincuente famoso Rasgo de recompensa, mente maestra Las mentes maestras saben exactamente qué decir para poner furiosos, tristes y celosos a sus rivales ¿Pero que tengo que enfadarles a ellos o enfadarme a... No, eso es lo que te darán si consigues superar esta... Es que... Es que 10 enfado... Pfff... Telita, ¿eh? Pues sí, es un poco telita A no ser que... Intentemos... Entrar en la partida de otro personaje y hacerte enfadar Eso lo veo más mejor, ¿eh? Si le preguntamos a los chicos si lo quieren que lo grabemos Eso, que lo digan ellos O lo hacemos aparte para que se puedas ascender Porque hacer pelearte 10 veces Es un poco coñazo, ¿eh? Es un poco... Sí, 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 sí O sea, puede tardar como dos días Hacerle, no, porque si no hace el trabajo No, pero te dan un mejor... Sí, sí, me suben mejoras Oh, facturas ¿Cuánto? 917 ¿De facturas? Sí, y dispones de 48 horas para pagar Oye, nos estamos mirando ¿Y por qué vienen las facturas tan altas? ¡Dalú! El grifo ese los voy a quitar, ¿eh? ¿Los quito? Hombre, te están chupando ahí, chaval Pues los quito, los quito Espera, grifo, chas, chas, chas ¿Y puedes poner otra cosita ahí? Unos patitos, ¿puedes poner patitos? No, pero yo quiero poner... Unos arbólicos o algo, unas roquitas Puentes me has dicho que no porque... Porque gasta demasiado, ¿no? No, fuentes no, que al final, joder Vale, pues... ¡Casi mil de facturas, chaval! Y tenemos las luces automáticas en casa Que en la consola sea de mierda ¿Tanto gasta? No creo Oye, ¿no habías quitado esto? No, no has quitado eso ¡Chao! ¡Hala, hola, chaval! Vale ¿Puedes poner arbólicos o algo? Pues... podemos poner alguna cosa Pon unos arbustitos, un arbolito... ¿Qué más no? Un divancito para sentarnos afuera Pon uno de estos, por ejemplo Que no cuesta caro Pues pon uno de esos ¿El de 1,45 o el de 1,50? Me da igual Este mola más En color... ¿Esta guánico? El azulín O el de Madrid, el de Madrid Es más rústico, ese Lo podemos poner aquí Por ejemplo Y podemos poner, por ejemplo... Así la gente que venga a venir a casa Se puede sentar a hacer cola Se puede sentar, sí A ver... Tenemos flores... Tenemos arbustos Pero los arbustos... Oh, ahí la banda Como en el cookie wall Sí, pero... Cuestan un poco caras, eh Un poco, sí, un poco... Un poco un eufemismo, ¿no? Me cago en la leche, chaval Es que no hay estanques Para hacer como se hacían estanques antes Eh... Ya me he intentado Pero eso parece que no han cortado la hierba Que tenemos ahí todos los arbustos Pues a ver... ¿Qué podíamos poner? Pues no sé La fuente... Tú sabrás, es tu casa Bueno, es nuestra casa, realmente Claro, es nuestra casa La fuente es muy cara Bueno, la fuente sola no hace nada No gasta, ¿no? Mmm... Tú dirás Lo que podemos hacer es poner esto y... Pon unos arbustitos Unos... Unos nenúfares en el aguita o algo ¿Esto? Sí, algo así ¿Así? En el centro, ahí está ¿Esta? Está, por lo menos queda más... No sé No gasta tanta luz ¿Qué quieres poner un nenúfar? No, pero no cabe Si hubieras puesto el otro en la esquinita Igual así cabe A ver... ¿Si hago así? Esa no podrías Claro ¿Lo dejamos así? Pues déjalo así A ver... así Está Y ponemos alguna cosita más No, déjalo así, a ver qué tal viene la factura esta vez Vale Pues listo Misim Misim ¿Dónde está? En la cama No, viciando Oye chica Que te he dicho que fueras al baño Pues ha pasado un poco de ti Eh, 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 que estás con Misim, eh Bueno También necesitas ir También necesitas ir Porque mira como anda No, Misim está más o menos, eh A dormir chica, que tienes que ir a trabajar Misim es un poco tonta, eh ¿A qué hora tienes que ir a trabajar? A las 10 Y está a las 5 Bueno, es como tú, más o menos ¿Sabes? Que se desacuesta a la hora que le da un poco la gana, ¿sabes? ¡Ay! ¡El cuadro lo ha terminado! No, no lo ha terminado Sí Continuar Vamos a continuar Pues nada, a dormir chica Está así imprudente Sí, es muy imprudente Yo no trabajo los lunes, ¿no? No, tú no trabajas los lunes ¡Jo, jo! Y sigo tontao, chaval ¿Desayunar unos huevos? Sí, pero mi tío se va a la cama, eh Tío, no voy a ir a la cama De cama nada El gorrito no te ha servido de nada El gorrito me lo tienes que quitar ya Camilato, no dime uno El 5 El 5 ¿Pero por qué? Es que no entiendo El gorro supone que es para eso ¿Por qué no funciona? No lo sé Que no lo digan los chicos ¡Se te ha caído! ¿Por qué quitas la sartén y lo tiras encima de otra? ¿A qué me lo puedes explicar? Mira, mira ¿No lo pones encima de otra? Sí, te ha cogido una sartén y la ha puesto encima de otra Eh... Vale Ha hecho la comida, pero no se la ha comido Ya, porque le hemos dicho que cambiara la... Comer Oh, te está mirando en la mitad duerme Oh... Es muy majo A ver, necesitas luego... Mira que pinta tontado tiene Dormir Darte una ducha Así Y luego a dormir ¿Pero ducha para qué? Si tengo origina full ¿Ahora está enfadado? Me estás vacilando Para Pausa Pausa ¿Ahora está enfadado? ¿Por qué estás enfadado, chico? Nueva enemistad Enamistarse con alguien puede hacer que te hierva la sangre Ah... Ay... ¿Qué va? Con efectos retardados Peleate con esa Pues presentación grosera Cancela, cancela Sí, 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 sí No, hay que aprovechar Por lo menos vamos a sacarnos alguna pelea, ¿no? ¡Deja de comer! Peleate Me ha escuchado Ya, mira cómo anda Chen, 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 chen Chen, 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 chen Espera, ¿nos vamos a pegar con una tía? Con lo quien sea Esto es muy violento ¿Cómo que te has vuelto pocketo? ¿Pero será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Ya estás seguro? Pero, 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 pero... Eh... Chicos, no lo entiendo ¿Qué le pasa a mi sin llevar algo o no sé? ¿Es por algo del trabajo o algo? Voy a... Voy a desactivar todas las auras emocionales, ¿eh? De la casa ¿Pero cómo es posible? Mira ¿Se puede comprar algo que ahora es emocional de cabreo? Tiene cabreo, hombre Yo no he visto ninguna Pero bueno, tío Pues nada, mandalo para casa a hacer las cosas, ¿va? Este, vamos a hacer alguna cosa más Peléate A ver si es así Me va a ganar una chica, ya verás Me va a ganar una chica ¡Chan, chan, chan, chan! Madre mía, violencia de género, chavales Pues creo que vas a... Vas a perder, ¿eh? Violencia de género por su parte, digo ¡Mira qué pintas, mira qué pintas! Estás normal Y la gente se mete en mitad ¡Hola, chaval! ¡Acabas de perder! ¡Y estás atontado! ¡Ahora! Estéreo y el Sinfonio se testan ¡Declara al enemigo! Mezquino ¡Declarale al enemigo! ¡Ahora, a ver si se cabrea o algo! ¡Vale! 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 ¡Ah, pero como está atontado! ¡Dire que haga un chiste de esos que se quita la tontura! ¡Ok! Hmm... Hmm... ¡Ummm! ¡No hay! ¡Ser gracioso, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, gracioso no está! Entonces, ¿dónde salió de aquí? ¡Conta el chiste de auto burla! ¡Ahora! ¡Ahora! A ver, a ver si se pasa y pone enfadado Chico, ponte enfadado, ¿en serio? No puede ser, tío Soy el Sim impasible, chaval ¿Ahora qué estás haciendo? Que está muerto sueño Ah, es verdad Dios, por un segundo pensé ¿Dónde va este? Pues va a casa Y va a dormir ¿Y mi Sim qué está haciendo? Me va a cagar con lo de siempre Eh, pero este chico Que yo pensé que se iba a matar ¿Yo también? Que me he visto el coche y me quedo como ¡Noooo! Y atraviesa, es un fantasma Yo te diría de enfadarte conmigo Pero ¿Para qué? Si luego se le pasa el enfado Y ahora tú te vas a poner coqueta Porque claro, como está la mierda de Aura Pues bueno, quitamos Desactiva la Aura Desactiva todas las Auras de la casa Todas Ok Desactivar Aquí, el conejito, eso lo también tiene Desactivar Esa, nada No se tiene nada ¿Las mesas es la tuya rechulona? Apagar La mesa es rechulona, no tiene nada No, mi mesa no tiene nada Vale, ¿algo más? No, ya es ¿La guitarra y eso no? No Vale, pues a veces así se enfada Es que joder Se se ha enfadado a salir de la casa Ay, me he puesto coqueta Es como, ¿qué haces, tío? Tú sabrás, es tu sim Ah, ¿y qué fue a hablar? La que no sabe ni qué hace el suyo Que cada vez que empieza un gameplay está cagando Oye Oye Oye, ya te has cargado el gifo Ves, esta vez no he sido yo Reparar, chica ¿Cómo te da tiempo? Y se iba a hacer cosas con el ordenador, ¿sabes? No Se quiere trabajar Corre, corre, corre Lo vas a tener que arreglar tú Correlo yo No tenemos el traje No Oye, ¿cómo vas para trabajar? ¿Eh? De habilidades para trabajo, ¿cómo vas? Pues para amarillo ¡Hora de trabajar! Lo tienes a full, ¿qué tal vez falta? Lo tengo a full, pero me falta ir segura A lo mejor se pone segura en el trabajo, a ver Me siento segura Asumir riesgos No, eso no A ver, esto puede aumentar la interacción Está tensa, no Tomárselo con calma Tomárselo con calma Trabajar duro Coqueta Asumir riesgos Cuesta, o segura, o triste Normal, ya van por teléfono por ahí Están despertados El tío se ha levantado Lo siento, te toca reparar ¿Está contento? ¿Cómo puedes estar contento? ¡Enfádate, por el amor de Dios! ¡Enfádate, tío! La hostia, chaval Pero vamos a ponerle gorrito otra vez, ahora que no hay auras Yo creo que ya paso del gorrito Pero si quieres ponérselo Sí, el gorrito va a hacer lo que le da gana Incómodo, ese arame, hazlo tranquilo A ver, no, tiene hambre Buscar piezas Ah, sí, ¿verdad? Tiene hambre Ahí está Intensita, vamos Eso primero Uso Usar esta Uso 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 Preguntar por ideas creativas No, ideas creativas, no Ah, que la ha dado Ah, eso Hacer una pregunta ¿No me has buscado piezas? Ah, sí, claro, las buscará Ah, que caí también un charco Claro, de ducharte tú antes O de ducharme yo De a saber A saber De a saber que has hecho, me voy a enfadar, eh Me voy a enfadar ¿Qué quieres cenar? Cualquier cosa, pero tiene que haber comida en el frigo, eh Ah, sí? Hombre Ah, es verdad ¿La que hiciste tú? ¿Servicio de una ración? Pues ya está, es que estamos ahí Venga a derrochar, venga a derrochar, ¿sabes? Le hace la pregunta mientras estás en el baño ¿Qué te parece? Hostia, que crack, chaval Ya que no tienes revistas Eh, todo parece desesperazador En fin Enfádate ¿Por qué estás seguro? Pero si parece Madre mía Tu signo es un poco Madre mía, me sigue muy raro uno, chaval A ver qué rompe ahora A ver qué rompe ahora Pero si casi te pillo un coche, tío Tendrías que estar de todo menos seguro No te has pillado un coche Porque los desarrolladores de los signos no han querido, ¿sabes? Ya ves Han dicho, no, los coches atraviesan Naisis ha traído hoy a casa 423 pavos Porque es súper rica Ha traído hoy a casa 423 simulones Y por si fuera poco Ha rendido maravillosamente Pero no lo suficiente ¿Quieres charlar? Sí, va Pero eso era yo, ¿eh? Es tú, es tú, ya lo sé, que eres tú Quiero enfadarme ¿Por qué no se enfada? Eh... De galletas nada, ¿eh? No, no, galletas no Servirse una ración ¿Y qué más necesita tu sim? Necesita... Comer Hablar contigo un poco ¿Qué es pintar? Pues que siga, siga el cuadro Que no ha terminado Empezar, pues hice, pero bueno No, 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 no Que continúe Continuar ¿Cómo vas a dejarme el cuadro a medias? A ver, así... Estamos locos A ver, así... Pasado para adelante Está... Está... Está full Ah, está full Vale, vale, vale Está full Ah, vale Ajá 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 Sí... Ya ha terminado Ya ha terminado ¿Qué cuadro más bonito? Véndelo Véndelo Y me da 99 Pues vaya mierda, te ha costado 100 pavos Cuadro coqueto Uh, ¿cómo es un cuadro coqueto? A ver, vamos a verlo Chalcha Yo pensé que se iba a dibujar a ellas ahí en plan de Pau, pau, pau Ajá Ay, super sexy Se ha puesto otra vez el gorro ese Sí, pero el de tigre El de tigre tonto Oh Y eso es coqueto ¿Sigo seguro? ¿Por qué estoy seguro? ¿Eso es coqueto? ¿De verdad? Bueno, según ellas sí No está mal Vender Bueno, tú déjanos cuadros, ¿vale? Déjame los cuadros a mí, por favor Programar una cita No quiero programar una cita, chica No, 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 no piratear con éxito Vamos a piratear Eso está hecho Piratear, fondos Uy, Tushin quiere caña Tushin quiere hacer Niki niki Luego, luego Y Tushin quiere hacerse amigo de Tain No, lo siento, tú no puedes hacerte amigo de Tain Tengo que hacerme enemigo, pero no quiere Praticar frases de ligoteo frente al espejo Y practicar un discurso delante del espejo A ver, a ver, creo que el mío pinta algo ¿Quieres pintar? Bueno, quiero ver cómo está primero No, mírame a ver cómo... Ah, si me barra bien, ¿no? Sí ¿Cuándo han trabajado? Ah, no, que no tengo la trabajo ¿No trabajas? Bueno, sí, porque ahora cuando se haga de día será martes Pero vendrás a las 8 Ah, vale, hostia, martes por la noche Ahora tú trabajas por las noches Qué poco trabajo, chaval, ¿y cuánto cobro? ¿Y la mía? La mía 47 El tuyo 32 por ahora Y vas... Sí, pero tú como trabajas más horas Ya, ya, ya Ganas mucha más pasta Uy, no, eso no es A ver, estás pintando Me ha quedado un cuadro molón, ¿eh? ¿Estás pintando un león? ¿Me puedo creer el león? No Porque el león no me enfada No sé ya puede... No sé ya puede... No sé ya puede piratear el rendimiento... Lol, lol, lol ¿Cómo? Chica, deja de piratear eso ¿Dónde estás? Programar Piratear Rendimiento laboral Hostia Y con eso qué pasa Que es más pro, ¿no? Luego del trabajo No lo sé Oye, mi león ya está hecho ¿Lo puedes vender? Sí Ahora me gusta Vender Ponía a ver otra no sé qué Activar aura emocional Vender coleccionista Ver obra... Oye, el aura esa me pondrá enfadado Porque es un león No, estás seguro Ah, vale 216 ¿Quieres pintar el otro? Venga, va Un cuadro de seguridad Otro león Pues mira, a ver si me das lo mismo, ¿no? Vale, a ver Oye, a ver la tuya que es lo que hace Oye, quería algo contigo Este es Anaís entre sus brazos Oh Que lo haga, por Dios Vale, después de terminar el león Cuando termine el león Estoy... Cuidado Y... A ver, ¿qué es hacer? Pilantar algo Tachán 599 Oye, estamos dando pasta con la tontería, ¿eh? ¿Cuadra extracto? Venga, va Pero no ibas a darme un abrazo aquí Sí, pero... ¿A Chris? Bueno, a Chris, a Naichis Está muy incómoda ¿Qué le pasa, Lucín? Que se está enviando a lo loco Y no va Está ahí todo enganchado con el ordenador Y claro ¡Corre! Pues nada, a ver ¿Qué teníamos que hacer? Oye, oye El rendimiento te ha funcionado Mira cómo tiene el rendimiento El trabajo, chaval Uh, ¿verdad? Lo tienes ahí a full Oye, mola, ¿eh? Oye, son muy chetos, ¿eh? Un momento Vamos a hacer una cosa Era más opciones En web Y... Aquí Investigación Vamos a hacer esto Y ya dejamos el capítulo por ahí, ¿vale? ¿Por qué? Yo creo que haciendas ¿Cómo que haciendas? Un nuevo nivel de cuadricos ¿Qué pone? Ya puede pintar cuadros de arte pop De calidad media Y cuatro surrealistas impresionistas De calidad baja Uh A ver, a ver cuánto me darán por ese Un cuadro abstracto Lo he dicho abstracto Pues abstracto Va a tener con la mierda Pinchar un palo, ¿vale? A ver Ahora pasarlo rápido ¿Qué quieres ver si me asciende? No, se va a dormir Porque está cansada Pero mira Está... Va a ascender, ¿eh? Va a ascender Por eso, si quieres Sí, sí, esperamos a la hacienda Hoy alargamos un poquito el capítulo Hoy está que hacienda Y el mío porque se ponga ahí a pintar Pero ya mañana trabaja Sí, pero trabajas a las ocho de la noche, chico Sí, sí, pero el mío necesita algo El tuyo está... El mío está perfecto, chaval Oso Ola, que cuadro más bonito, ¿eh? ¿Vender? Que está obsesionado con jugar la puta maquinita, ¿eh? Madre mía Quita el tigre ese 186 La leche, estamos sacando dinero ¿Más o qué? Espérate, pero vamos a cambiarte la tuyendo Sí, por favor ¿De deporte? El... El... Sí ¡Uh! Ahí, ahí ¿Qué es? ¿Un cuadro realista? Realista, venga ¿Grande? Sí, sí, siempre grande A ver, play rápido Play rápido ¿Qué está haciendo? Un girasol Un girasol Un girasol o algo así Un girasol Yo qué sé ¿Desde cuándo las amapolas son amarillas? Desde que en los sim tengo el pelo verde, ¿sabes? Es un girasol, te lo he dicho Es una amapola, si es que parece tonta leña Vender coleccionista 218 ¿Otro? ¡Uh, chaval! ¿Otro? No, ahora pongo uno impresionista Impresionista, claro Ya sé que más son de calidad baja, pero a ver qué tal son Vale Igual soy un impresionista nato y... Jajajaja Los petos ahí, todo gordo A ver A ver, a ver, ¿qué está dibujando, tío? Yo estoy mirándolo ahora, son las 5 ¿Verdad? ¿Tan, chan, 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 chan? ¿Pero por eso qué es? No lo sé ¿Un cuervo? Yo qué sé Un elefante, ¿no? Algo así Un elefante Yo qué sé, no sé qué cojones es eso, tío Uy, ¿qué ha pasado? Se ha pirado Ah, que tiene ganas de comer Ah, pues que coma, que coma Ah, no, es que ya se ha hecho Claro ¿Qué es eso? Yo qué sé, chavales Pues te van a dar 175 Pues no, gran cosa Es que no, 75 Sí, pero quería hacer cuadros de 2.000 pavos Ey, tendrías que mejorar poco a poco Pero sí, es que en el momento que me den cuadros de 2.000 pavos Me dejo de ser malote, ¿eh? Realizas interacciones de pirilla y ha completado Tú también has terminado todo de hacer tus cosas ¿Y qué me queda para subir? Pues tendrías que ir al trabajo vigorizado Pues vigorizado no voy, que digamos, ¿eh? ¿Para ir vigorizado que tienes que hacer ejercicio o algo o qué? No Tomarse una bebida energética Pero no tienes aquí... No Pues pasa el tiempo rápido Que quiero ver a ver lo que hace la tuya ¿Quieres hacer algo más de esto? ¿Qué le hace falta al mío que tiene la barra de amarillo? Usar el baño Y dormir No, pintamos y luego duermes Vale ¿Qué quieres pintar? Pues un cuadro surrealista ¿Surrealista? Sí Así vamos probando todo ¿Dónde? Mediano, que nunca hemos hecho uno mediano Vale Uno mediano Surrealista, mediano Ahí está Esa era pequeño ¿Era pequeño? Sí, la da a cancelar Ay, verdad Ahí, ese fuera Ahí está Vale, y la tuya Uy, pobrecita A ver Dios, la tienes to reventar Vamos a ver Dúchate Dúchate Deja de dormir, que son las 7 Ve al baño Ahí está Bueno, a ver si te dejo yo ir al baño Que me tienes que poner el baño No vas a... Ah, necesitas comer, es verdad Uy, qué mona se ha puesto Madre mía Así que se ha puesto mona, sí ¿Qué estás comiendo? Porque por caso no hay una aura como chunga Ah, porque estás tensa Estoy tensa Necesitas fan Jugar al big block Al big block Pues el deporte siempre te ha molado Uy, si no juega ¿Eh? Estás hablando conmigo Charlar con The Symphony Pero así no se te va la diversión, chica Que tienes que jugar Jugar, deportes Está contenta ¿Ya has terminado de pintar? Es que soy el amo Pintando, chaval Pues nada, lo vendemos Nada, pues pon otro si quieres 209 No, no, nada Tú ponle otro Si vamos subiendo y nos vamos sacando una pasta Soy una artista nato, chaval Yo quiero que sea mediano Venga, mediano Sí, bueno, ha costado 75 y nos da 200 y pico, eh Ah, no, te he puesto uno pequeño No, era mediano No, bueno, no sé qué has puesto Mediano, mediano Se ve que sean del mismo tamaño o algo Oye, chica, ese traje no es para exactamente Ese traje es para que deje de jugar Uuuuuh, ese traje está genial Ese traje es para que deje de jugar Que así trabaja Sí, sí, ahora trabaja Pues ya está Dile que pare, que va a llegar tarde Chica, para Wow Madre mía, qué nivel, chaval Con zapatos y todo ¿Sabes qué juega? Hola, hasta luego Hola, adiós, chica Está súper guapa así también de Saint Row, eh No sé qué traje tendrá luego A ver Hoy es especial Hoy es el vídeo especial A ver Dile a trabajar duro para que ascienda o lo que sea No sé si se va a trabajar Y vas a trabajar duro Chachán, así así de seguro Oh, he hecho ahí un no sé qué 154 Joder, estamos en fallar, eh Con la tontería esta Mejor que robar Mira, ese cuadro de seguridad Sí, vamos a hacer uno Es que, oye, te digo una cosa Si empiezo a ganar pasta con los cuadros Oye, no, que yo quiero verte de malote, malote Vale, vale Seré malote Pero cuando necesitemos pasta Me pongo a hacer cuadros como una loca Y ya da De 4800 a 5200 Ya ves Y cuando empiezo a hacer cuadros de mil y pico Espera, ya está Ya Ya está Cada vez pentas más rápido Joder, y tan rápido, chaval Pero si no dura nada Mi tío en este a dormir Que tiene que trabajar luego, eh Sí, ahora le ponemos a dormir Ahora cuando acabe ese Oh, oh Poli, buena, poli, mala Oh Hacer de poli, mala Las técnicas habituales no están funcionando Con un sospechoso especialmente duro de pelar Naisis necesita darle una vuelta de tuerca al interrogatorio Debería hacer de poli, buena o de poli, mala Pegas más de poli Buena Pero vas a hacer de mala Mala Ajá Los movimientos bruscos con los puños Las amenazas y las salpicadoras de saliva De Naisis tienen éxito Y esta consigue una confesión No es un método agradable Pero así es como funciona la ley Aumento de rendimiento pequeño Jajajajaja Que grande, chaval Te ha puesto en plan A ver, a ver Dale al rápido Y que se vaya a dormir, ¿vale? Vale No, no Esto hay que venderlo Vale, vale Lista ¿Ya? Vender A ver 278, chaval Y te costó 100 Así no me voy a pelear nunca Me voy a meter a pintor Jajajaja Claro, me voy a meter a pintor Y así no me... Te falta muy poquito Para conseguir la rama alta de... Del malo malote Del malo malote Luego si quieres Si no consigues este Bueno Si quieres podemos cancelar este Y te haces pintor, ¿eh? Pero puedes seguir siendo malote, ¿no? Puedes seguir siendo el... Sí, el... O sea, de projeción Puedes seguir siendo la misma Sí, mira Solo tienes que hacer esto Eh... ¿Ves? De aquí solo te faltaba uno de estos Este y uno más Pero es que lo de 10 veces es estelita, ¿eh? Luego tienes... Que sea creatividad, ¿no? Creatividad Pintor Fan del caballete Artista de unión El prodigio del pincel Y pintor extraordinario Ajá ¿Qué es este entonces? ¿Lo cambiamos? No, por ahora no Que digan los chicos ¿Qué quieren? Vale, preguntamos si quieren Los chicos que quieren Si quieres que se cambie de rama de aspiración O... O seguimos ahí de malote Es que el de malote A ver, me gusta trabajar de malote Pero el de ser malo Me parece ya muy... Muy perrete ya Vale, a ver ¿Misin cuándo tenía de trabajar? Tú si dentro un ratito, ¿no? A ver ¿Misin terminaba a las 7? A las 7 le queda... ¡Uf! ¿Estás segura? ¿Estás segura de que va a ascender? A ver si asciende Por supuesto Por favor, asciende, asciende Y te darán un regalito de ascenso Interrogatorio impresionante No siempre, ¿eh? Mira, interrogatorio impresionante Es que no siempre, ¿eh? Me ha recordado lo del Aracel Hay gente que sabe ser muy persuasiva Mucho A ver, a ver Por favor, asciende Joder No hay ninguna forma De hacer que pase el tiempo Tan rápido que... Ya va rápido ¡Una hora! ¡Una hora! Y... Lo siento ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chan-chan! ¡Chan-chan! De Symfony empieza a trabajar Aproximadamente ¿Qué? Bueno, una hora De sercoles a las 10 O sea, empieza a trabajar antes, ¿no? No, igual De 10 a 7 Y los mismos días De lunes a jueves ¡Ay! Yo quiero verlo como ha andado Más patáctico, más patáctico Más patáctico A ver... ¡Ahí! Lo has puesto un poco alto Pero ok Pon el mapa táctico ¡Hostia, chaval! ¡Guau! ¿Qué? Eso es, eso es... Es que es muy awesome ¿Por qué a mí me dan bolsas de dinero? ¿Te digo? A mí dame eso En plan super plan maléfico Vas al colcho Este lo llevamos a la cocina A la cocina Vale Para poner lo que toca hacer cada uno Ahí está ¿Quieres cambiar? Mira, si podemos... Acércate más Creo que se puede cambiar ¡Miau! Sí, porque tenemos a uno que saliera... Ah, ponlo en blanquito ¿Blanquito? Así bien ¡Hala! ¿Cómo mola? ¿Eso se puede cambiar también de color? ¡Ustia, es verdad! ¡No! ¡Esto no! ¡Aaah! Pero mola Pero mola, chaval ¿Puedo hacer algo con él? ¿Tiene aura? Dale No, pero vamos a verlo A ver, a ver ¿Qué hace cuando lo ve? A ver, espérate ¡Uh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Acércate más Ahí está ¡Oh! Sí, voy a encontrar datos Super importantes ¡Me estoy siguiendo la pista de un ladrón! ¡Cómo mola, chaval! ¡Qué premio mástulo! Bueno, chicos, si os ha gustado Dadle un like Es más con un super premio de ascenso Sí, sí, sí Y nos vemos en el próximo vídeo En ese mapa salís todos Salís todos Nos estamos vigilando ¡Adiós! ¡Hasta otra!